En su más reciente concierto, Anuel básicamente tuvo que treparse a la tarima para poder apoyar a Yailin, pues los asistentes empezaron a gritar el nombre de Anuel, por lo que Yailin tuvo que salir del escenario, básicamente para que él cantara con ella. Es obvio que los asistentes pagaron para ver a Anuel y no a Yailin, y algo que le molestaría mucho a Yailin es que, obviamente, esto significa que sin Anuel, ella no podría llenar una discoteca. Sin presilla, no confíe en cuero, guarde el socio o el documento del escenario. ¡Ale! 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 ¡Ale Y bueno, hasta aquí el video de hoy Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar Y por qué no, deja un like También puedes volverte miembro de nuestro canal Lo que es una forma de apoyar nuestro contenido Dicho esto, nos vemos en la próxima